Caminaba por toda ciudad Nuestras conversaciones nocturnas Viajemos de vuelta en el tiempo Envueltos en un grande araña No es difícil comprender lo lejos que te siento hoy Yo solo quiero poder romper esa dulce distancia Disfrutemos todo lo que la vida nos regaló Es que la vida es una espina sin tu amor Y recuerdo tu voz mientras te canto esta canción Para que vuelvas, que vuelvas amor Que no te me siento si no estás vos Sonido de dos corazones rotos Nos dejamos llevar por todo No quiero tener que decirte adiós Y no es difícil comprender lo lejos que te siento hoy Somos protagonistas en esa imagen borrosa Disfrutemos todo lo que la vida nos regaló Es que la vida es una espina sin tu amor Y recuerdo tu voz mientras te canto esta canción Para que vuelvas, que vuelvas amor Y creímos en esta trampa En nuestra debilidad Nos olvidamos lo importante Disfrutando todo lo que la vida nos regaló Es que la vida es una espina sin tu amor Y recuerdo tu voz mientras te canto esta canción Para que vuelvas, que vuelvas amor ¡Gracias por ver el video!